Después de tener más de cinco meses separados, Tony Costa y Ada, Mari López, vuelven a reunirse para pasar Navidad juntos, y todo esto lo harían por tener a su hija feliz y consentida. Sin embargo, los internautas han notado algo muy raro en el video que compartieron los padres de Alaya para la revista Hola, donde se puede ver cómo la pasaron en su sesión de fotos navideña. Al parecer, la pequeña hija del español y la boricua no disfrutó tanto la sesión con su mamá que con su padre. Así lo demostró cuando la fotografiaron al lado de Tony, pues hasta los dientitos pelaba, e incluso entre risas lo llegaron a retratar. Durante dicho video, la pequeña de seis años se notaba feliz, cuando su papá la llenaba de besos y abrazos, y más cuando se prestaba a jugar con ella. Aunque Alaya a lo último parecía estar un poco fastidiada de tantos cambios de ropa, quiso seguir divirtiéndose con sus padres. Pero en un momento, la chaparrita de oro quiso quedarse sola en el set. Adamari no se quedó con las ganas de ser fotografiada sola y se atrevió a apartarse de Tony y de Alaya, para tener algunas fotos de recuerdo, en donde ella fuera el centro de atención. Mmmmm, luego porque le dicen que le encanta estar hasta en la sopa. Pero lo mejor fue cuando pudimos apreciar a Tony ser fotografiado al lado de su princesa, quien se sentó encima de sus piernas. Mientras que Costa, con un beso en la mejilla, le demostró que es lo mejor de su vida. Así como tanto lo ha dicho en sus publicaciones de Instagram, donde tiene 1.9 millones de seguidores. ¡Qué hermoso! ¿Será que la pequeña se la pasa mejor con su papá que con la chaparra? Cabe mencionar que últimamente Tony Costa ha tenido que pasar más tiempo con su hija, pues parece que la ojiverde está demasiado ocupada con su chamba, que hasta a Israel se tuvo que ir. Pero bueno, ese viaje sirvió para que Costa disfrutara más a su hija. Y todos lo pudimos ver en sus redes sociales. ¿Será que Alaya ya se molestó porque su mamá la dejó sola? No lo sabemos. Pero lo que sí se nota es que Alaya, sin su papá, no suelta la misma sonrisa a como cuando está con Adamari. Por lo tanto, qué bueno que sus padres decidieron terminar en buenos términos por su hija. De acuerdo con la revista Hola, Tony y Adamari quisieron tener ese momento ya que Alaya tuvieron un recuerdo de Navidad entre familia, pues es importante que ella retrate lo que pasa en su vida. Y aunque sus padres estén separados, que sepa claramente que sigue teniendo una familia unida. ¿Qué opinas? ¿Crees que la presentadora de Telemundo está descuidando a su única hija? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar y online.